Bueno, la cuestión es que hemos hecho dos rutas de más de 50 kilómetros y en una Esther se gastó un 60% de batería y yo un 45 y en la segunda ella se gastó un 45 y yo el 100% de la batería en unos 55-58 kilómetros ¿Cuál fue la diferencia? La manera de pedalear, de ir de ruta en la primera ruta, tanto ella como yo nos íbamos exigiendo un poquito de ahí que pudimos hacer los 50 y largos, 54 por ahí no recuerdo bien y a ella todavía le quedaba un 35 y a mí me quedaba un 60 Me va preocupada porque le queda un 30% de batería y claro, yo voy feliz porque me queda un 60 Sin embargo, en la segunda ruta yo fui a pasear absolutamente mientras que ella se iba exigiendo porque sabía que la ruta era larga y no quería quedarse sin batería Pues a ella le sobró un 45% de batería y yo cero, me sobró cero ¿Qué pasa cuando no te exiges y le vas diciendo a la bicicleta que lo haga todo? y bajar 100% y abusa que en menos de 40 kilómetros fundí la batería Así que hoy vamos con mentalidad de exigir de ahorrar baterías lo máximo posible y de evitar gastarlas para hacer el mayor número de kilómetros posible ¿Cómo lo vamos a hacer? Eso es lo que te voy a contar 8 y medio y todavía la batería casi al 100% Bueno, el plan de hoy es ahorrar baterías así que será cuestión de exigirse y te voy a explicar cómo ahorrar baterías pues básicamente exigiéndote y ya está, se acabó el vídeo Está loco chiquillo No, no, no Te voy a contar un par de cosas Lo primero lo más obvio llaneos falsos llanos descendentes quita asistencia usa tu fuerza la puedes llevar perfectamente sube piñones para que no sea un suplicio arrastrar los 25 kilos si usas asistencia que no sea más de eco de la mínima y manteniendo siempre un ritmo cercano a los 90 RPM pero a ser posible quita asistencia aumenta tu RPM sube piñón y en tramitos así donde llanear con una ligera pendiente aprovecha y entrena teniendo en cuenta que la bicicleta pesa 25 kilos es como si fueras con una muscular y le metieras un par de grados más a la subida eso es básico de primero de bike si tu display te lo permite lleva en la pantalla el RPM es decir la cadencia de pedaleo en vez de kilómetros hora distancia que ese sea el principal indicador que te muestre ahora te cuento por qué llega a subida hay que poner asistencia hay que arrastrar los 25, 20, 25 kilos de tu bicicleta le da más tu peso que en mi caso son casi 100 podría decir 96, 97 que son casi 100 ¿por qué quiero que pongas el RPM en pantalla? porque quiero que intentes mantener con la asistencia tu RPM de llaneo como tú pones asistencia y subes un piñón o dos o los que necesites pero intenta mantener subiendo o intentar estar cerca de tu RPM de llaneo pero ángeles que pongo la asistencia a la eco voy con el piñón grande y voy fundido porque la subida pica o porque no puedo sube asistencia pero si ha subido otra asistencia baja uno o dos piñones y repite el proceso intenta mejorar tu cadencia acercarla a tu cadencia de llaneo a esos 90 85 RPM y verás el cambio como te vas a estar exigiendo y vas a ahorrar batería interesante que calcule lo que vas a hacer antes de hacerlo quiero decir si vas a subir dos asistencias antes de llegar al pechadón baja los dos piñoncitos y sube la asistencia y acomete la subida con ritmo lo que tienes que evitar es ir a una cadencia baja metiendo asistencias altas exigiéndole al motor que tire de batería esa es la idea tienes que usar tu motor tus pies yo de palique yo de palique ¿no? sí ya tienes una gotita de sudor aquí no, eso es agua acabo de beber agua pero si de todas maneras subiendo por ahí hoy estás como Cecilia ah, hoy estoy como Cecilia nos mandamos un saludo y un abrazo un fuerte abrazo y un besito para Cecilia Sopeña que lo hace muy bien y que te seguimos que nos gusta te seguimos nos gusta guapa bueno llevamos 17 kilómetros a ella le queda un 86% de batería y a mí me queda un 90 y pico porque no se me ha bajado ninguna rayita todavía 95 por ahí mientras yo he gastado un 5 ella ya ha gastado un 15 ¿qué ha cambiado de las últimas dos rutas? el exigirte más la cadencia de pedaleo ir todo el rato en eco cuando la vas a usar solo usar la asistencia de pista la siguiente en los sitios puntualmente más duros y esta es lo único que está cambiando vamos a seguir cuando termines la subida y llegas al llano acuérdate de quitar la asistencia porque lo normal es que si llegas fundido sigas con la asistencia puesta ¿qué sucede? que vas a estar exigiéndole al motor paradas y arrancadas continuas en el llaneo y esos picos de arranco doy asistencia quito doy quito doy quito ¿qué hace el motor? son picos de consumo que arrasan tu batería así que por muy cansado que estés cuando termine el pechadón acuérdate quita asistencia sube piñón y recupera como si fueras una muscular no recuperes con la asistencia claro si te exiges vas a sudar y vas a sufrir pero te vas a poner forma bueno pues éstera ha gastado un 20% de batería en 20 kilómetros que es lo que normalmente ella gasta suele gastar un 1% por kilómetro salvo que tenga un día flojito o sea una ruta de subir 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 es su media habitual yo he gastado menos de un 10% claro que aquí no te da porcentaje sino rayitas todavía figura en las 5 rayitas pero no es el 100% de batería estarán en 90 y 90 y pico pero claro en vez de hora y media los 20 kilómetros hemos tardado 2 horas y en vez de subir a una media de 14 hemos subido a una media de 11 7 8 las más pendientes apenas un poco más que si venimos con la muscular que si yo vengo con la muscular me llevo al fuego la llevo al fuego dice para arriba ahora voy subiendo a 85 RPM en eco y con el piñón más grande y empiezo a notar un poquito la exigencia subo asistencia esto se embala bajo dos piñones y busco esas 85 RPM mantengo las 85 RPM con dos piñones menos mira acaba de bajar una marquita o sea que ahora mismo estaré en el 80% de batería 85 por ahí veo que voy sobrado bajo asistencia subo un piñón mantengo esos 85 RPM termina la subida quito asistencia subo un piñón recupero ahora voy a apagar la subida empieza a picar pongo la primera asistencia voy en el piñón grande bajo dos piñones y busco mantener esos 75 RPM que traía pica más sé que tengo los piñones subo uno mantengo esos 75-80 la subida se pone más durilla sé que tengo un piñón más pero voy a subir una asistencia y vuelvo a bajar un piñón y mantengo esos 80 RPM de esta manera el motor trabaja de manera continua empieza a estar agotado subo el piñón que me queda sigo en 80-85 ¿cómo se nota el gasto de asistencia? ¿sabes dónde está Esther? delante de mí llevo una cadencia buena pero una asistencia del 100 yo voy con eco y la cadencia ahí apuradita al 79 así que ahora mismo me está esperando allá adelante o sea que no es que no es solo la mayor o menor fortaleza física es el exigirte más o menos o el que te veas empujado a pedir más o menos asistencia apagar las luces aquí en el marco es posible que te cansen más las manos y te rebote más la bici porque infle más las ruedas para el asfalto 27 kilómetros 65% de batería le queda pues en esa misma distancia yo me he gastado una rayita o sea me queda todavía el 80 y pico por ciento de batería voy fundido hoy sí te vas exigiendo hoy sí hoy sí hoy sí obviamente para los que ven este vídeo este vídeo no va de pues si lo hubieras hecho con muscular te hubieras exigido más no, este vídeo no va de eso no, no va de eso y no va de pues no a distancia corta puedo usar y puedo usar el 100% ni pedirme mucho tampoco va de eso va de si quieres hacer muchos kilómetros cómo estirar la batería para poder hacerlo en una e-bike punto de eso va este vídeo ya está no se o sea no se vuelvan locos con los comentarios no se me chiflen con los comentarios no, no no desvaríen va de eso y para la gente que tiene e-bike y pretende hacer eso ya está ya está y por cierto la broma Cecilia es con cariño porque la respetamos y las admiramos los fanáticos de Cecilia que vean esa broma al inicio del vídeo si se van a ofender y van a contestar a ver señores por dios estamos llegando a un punto en que no va a poder uno ni sonreírle a otra persona porque o sea es una bromita con cariño queda claro no se me chiflen despide ah ya está sí grabaremos alguna cosa más pero ya tocará despedida hoy fue un día bueno chiquillos espero que le hagan caso a este hombre que es el que más sabe y siempre para adelante hasta luego aquí voy a 90-95 RPM en este pequeño tramo de sube-baja microscópicos chiquititos y con asistencia es meter picos constantes de gasto con lo que te pules la batería sin estar subiendo cuando puedes ir exactamente igual apagado y ahora toca el momento pipí Cecilia ya se subió la cremallera porque hace mucho frío lo que te va a ahorrar batería es si tienes el display conectado al móvil quitar el bluetooth y la wifi de tu móvil lo que use tu display pero que no se conecte a tu móvil o en el display conecta que se enganche vía bluetooth o wifi a tu móvil porque eso va a hacer que el display tire más de batería y por lo tanto vas a incrementar un pelín más el uso y el gasto y la durabilidad no es que sea un gran consumo pero suma si vas en un falso llano y vas a ir apagando ascendiendo apagando ascendiendo apagando ascendiendo porque has visto este vídeo pero que resulta que al final es que necesitas la existencia en ese falso llano pues la dejas permanentemente puesta pero intenta mantener tu RPM tu cadencia jugando con tus piñones de tal manera que la existencia sea sostenida y tu pedaleo también una manera de ahorrar un par de porcentajes de batería es inflar un poquito más de lo normal la rueda especialmente si haces mucho tramo de asfalto entonces ahí procura llevar las requintaditas cuanto menos superficie de roce menos esfuerzo vas a necesitar tú y menos esfuerzo vas a necesitar hacer tu asistencia pero cuando llegas al monte la bicicleta se va a poner rebotona y la vas a controlar un poco menos puedes llevar la requintada en la zona de asfalto y cuando llegas a la zona de pista desinflar un poco y cuando vuelvas a salir a asfalto volver a inflar otra vez huachinche la paca estamos hoy vamos a comer aquí ¿tienes hambrieta? estoy congelada hace frío se penetra alcohol para deportistas por dios hace frío hace un frío que no veas no hay nada como unas garbanzas acá hoy empezamos a rever las garbanzas debería venir la sopa pero ya las garbanzas las vamos a meter en mano las garbanzas ya la sopa está hirviendo pero es que tenemos un frío que estoy comiendo hasta con los guantes de la bici ¿qué vas a decir? que yo firme el queso que yo me como la sopa el vino está siendo efectivo quesito asado como y la segunda cuartita de vino y la sopaza que se está pegando a la niña nos quedan como 15-20 kilómetros para llegar a casa fuerte frío hace está el tiempo despejado pero que es pelete acabo de echar un eruto con entre albino las garbanzas y la sopa que pasaba una mosca por delante y la maté 50 es solo una rayita o sea que me queda como el 80% de batería llevamos una hora bajando desde donde comimos desde donde comimos una hora bajando una primera parte de 3 horas 30-35 kilómetros donde hicimos subida casi todo menos bajadita hasta la zona de almuerzo y después 56 minutos casi prácticamente bajando 17 kilómetros de bajada casi 18 pues ese recorrido hoy un 20% de batería cambiando solo la manera de pedalear y el exigirme y por aquí 54 kilómetros en total 56% de batería que le queda o sea se ha gastado un 44% de batería 3 horas 54 de pedaleo en resumen tú la hora bajando un 90% de batería que le queda que le queda que le queda Gracias.